DJ Icarus Tú tienes un booty, mami, demasiado ridículo Otro capítulo, robarte el espectáculo Esa chapa tan gigante Imagina esto exalante Alerta de terremoto, con eso sacude el building Muchos likey cuando lo subes en G-Street Una busadona que está sólida Y la luña que a eso baby amerita This is the remix Quiero que tú me la casas, mami Diciéndote más, yo quiero sentir tu cuerpo Cuando te pegas, tú me tienes loco, mami No puedo mentir, tengo que decirlo Voy a medir, le estoy buscando una mujer Como tú que lo hagas bien Lo que me pides, eso te daré Pero antes de meternos en eso Aguantemos el proceso y empecemos en esto Toma la casa, mami Toma la casa, mami Que con esa cara tú puedes Que con ese booty tú puedes Toma la casa, mami Toma la casa, mami Que con esa cara tú puedes Y ese atome, también puedes Caldero tíramelo, celci Que estoy bien suelte Camino en el aire por culpa de las perky La combi bien fresca y se muerden los puerques Que la nena nos vean y se mojan como Jackie Oh Lord, a mercy, andamos sin persi Aunque me veas con Jordan goleo como Messi Toma la casa, sí, con mi chapa y fácil Y aparecen las fotos, parecen paparazzi Si refuercen las columnas, se van de una Que ya pusimos GPS para la luna Tiraron por los celu, por la red y los encanes Que le partían el rim y le pasaban Ese burrito de platino, no lo hizo ningún joyero Retumba en la casa y Puerto Rico entero Tú no te lo comes si eres un pesetero A ella le gusta lo que ante el capo Siquilero Adicta al sonido de fuletes y motoras Y parece que le mete al día las 24 horas No tiene nada de sencilla Pero pierde la finura con alcohol y una pastilla Dale al guardo, prende un gallo Como si estuviéramos en medallo Ponte luz y dale al tus Comparte amigas tú y yo en la piscina o en el jacuzzi La devota no respeta arrancón ni bota Al que se ponga dulcecito le baja la nota Pelota a ella le dicen el problema Pegamos solo y ahora le hicimos rime al tema Que lo guay, esa chiquita peli black Nalgona sin hacerle squat Ya no es el indio, es la flecha Tiene de tono esta hecha Por eso las envidiosas caminan derecha Sospechan, que ando como Michael y Manuel Para la chica que le gusta el sex Así que ven Micho, Micho, ven Ven Micho, Micho, ven Toma la casa mami Toma la casa mami Que con esa cara tú puedes Que con ese booty tú puedes Toma la casa mami Toma la casa mami Que con esa cara tú puedes Que si ando men También puedes Definitivamente Has llegado a mi vida y ahora todo es diferente No me importa tu pasado si ahora yo soy tu presente Me tienes sin cuidado todo lo que diga la gente Yo soy tu presente Y yo soy tu presente Contigo siento lo que nunca había sentido No quiero a otra yo solo quiero contigo No me importa si me meto en cien líos porque es contigo Solo contigo Solo contigo Contigo siento lo que nunca había sentido No quiero a otra yo solo quiero contigo No me importa si me meto en cien líos porque es contigo Solo contigo Bésame un poco más No sabemos hasta cuándo será Solo saben que somos tal para cual Tal para cual Tal para cual Tal para cual Escucha baby Estar contigo es como estar en la luna Conocí muchas mujeres pero como tú ninguna Alízate esta noche que pasó por ti a la luna Tú vales más que cualquier fortuna Porque lo que sepa que eres lo mejor de este planeta Mi vida sin ti no está completa Esto es de dos así que nadie se entrometa Porque me resbala lo que afuera se comenta Contigo siento lo que nunca había sentido No quiero a otra yo solo quiero contigo No me importa si me meto en cien líos porque es contigo Solo contigo Contigo siento lo que nunca había sentido No quiero a otra yo solo quiero contigo No me importa si me meto en cien líos porque es contigo Solo contigo Bésame un poco más No sabemos hasta cuándo será Solo saben que somos tal para cual Tal para cual Tal para cual Tal para cual Bésame un poco más No sabemos hasta cuándo será Solo saben que somos tal para cual Tal para cual Tal para cual Tal para cual Diga Diga Estoy cansado de escondites pa' poder tenerte Na 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 ¿Cuándo será ese día que acepten tus padres? Na 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 Que el corazón no elige cuando enamorarse Yo estoy harto de mentir y decir las cosas como no son De nuestra relación solamente saben una versión Es que en televisión me pintan un hombre sin corazón Pero tú me conoces Sabes que camino en dirección solo pa' ritmo Marrón con iniciativa Y nada va basarte a ti mientras yo viva Dile al viejo que tú estás con el que nadie derriba Y que ni se preocupe mientras yo escriba y las canse Una muralla me levanten Yo por ti meto las manos al horno sin guante Mútense de mi pasado vivan el durante Yo juré de mi vida dedicarte el restante Se pasan los días yo buscándote Tú extrañándome Nos queremos ver En el mismo lugar donde sin miedo fuimos cómplices Nuestro placer Se pasan los días yo buscándote Tú extrañándome Nos queremos ver En el mismo lugar donde sin miedo fuimos cómplices Nuestro placer Ya no quiero mentiras pa' ir a buscarte Na 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 Estoy cansado de escondites pa' poder tenerte Que sea lo que sea Na 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 Cuando será ese día que acepté en tus pares Na 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 Que el corazón no elige cuando enamorarse No puedo con esta demora Discúlpame señora Del libro de mi vida su hija es la autora Ella no me ve solo me escucha en la emisora Y de un botón la señal se evapora Y otro programa Es otro día otra mañana Nos comunicamos aunque sea por telegramas Te grave Con esto de hablar en clave Si este amor es ilegal que me bote en la chave Y que nada se acabe Que todo chica te intriga Aunque tu viejo nos persiga Que Dios lo bendiga y no le quite lo que nos suma Es un amor para siempre Díselos maluma Como hoy Se pasan los días yo buscándote Tú extrañándome Nos queremos ver En el mismo lugar donde sin miedo fuimos cómplices Es nuestro placer Se pasan los días yo buscándote Tú extrañándome Nos queremos ver En el mismo lugar donde sin miedo fuimos cómplices Nuestro placer Ya no quiero mentiras para ir a buscarte Estoy cansado de escondites para poder tenerte Pretty boy dirty boy baby Cuando será ese día que acepten tus padres Cosa Cuyuela Que el corazón no elige cuando enamorarse El príncipe El pretty boy Ya estoy harto de escondernos Para poder vernos Rock wine Cuando el amor es real Es solamente dejarlo ser, dejarlo brillar Lo siento Como este ritmo te conduce lentamente A bailar sexy no puedo dejar de verte Sigue y no pares que me trajes loco Me acerco poco a poco yo Es una atracción que tenemos Hay tantas químicas y se nota deseo Que llegue el viernes para vernos de nuevo Bailamos el Kiki como tu y yo sabemos Tiki 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 Tumba Y nos acercamos, profundamente nos admiramos Con esta canción nos conectamos, bailamos lento Ese fue el procedimiento, hasta le metimos sentimiento Baila exótico, pégate sin miedo con esta canción Tu movimiento causa sensación, que suene el tiki tiki hasta que salga el sol Tiki 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 t Hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé Que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Óyeme mamacita Tu cuerpo y carita Piel morena Lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Y pregunto por qué anda tan solita Ven, dale ahí, ahí Voyendo usted eso pa' mí Ni por ti Dios, man, ni el país Ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí Mami, vamos a darle Rumbiando y bebiendo a la vez Tú tranquila que yo te daré Una noche llena de placer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé Que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Dime si cuando despiertas en su cama Piensas en mí y es mi nombre el que llamas Dime si el que hace el amor cada mañana Dime tal vez si ese hombre te ama Dime si cuando despiertas en su cama Piensas en mí y es mi nombre el que llamas Dime si el que hace el amor cada mañana Dime tal vez si ese hombre te ama Como lo hacía yo Como lo hacía yo Como lo hacía yo Aquí lo comenzó Buscándote a ti Adicto de toda tu piel Si no vuelvo a tenerte voy a enloquecer Y sé que tú quieres volver a mí también Yo sé que no te hace feliz De esa manera no puedes vivir Juro tengo muchas cosas que admitir Yo loco porque cuando te vas a salir Yo sé que me sigues pensando Porque aquí te sigues esperando Como te estoy deseando Dime tú hasta cuándo Te sigues engañando Sé que me estás amando Estoy delirando Mami no estoy jugando Dime si cuando despiertas en su cama Piensas en mí y ese nombre el que llamas Dime si el que hace el amor cada mañana Dime tal vez si ese hombre te ama DJ Ayo Le di mi corazón Conmigo jugó Me pago muy mal Después que todo le di Pero aprendí Que cuando un amor te miente Y te la hace más de dos veces Se le paga con la misma moneda Oh, 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 oh Se le paga con la misma moneda Oh, 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 oh Ahora le pago con la misma moneda Yo Oh, 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 oh Se le paga con la misma moneda Tú no sabes qué Y ahora llora que no ocupe de Se le paga con la misma moneda Solo me dio traición Ahora le pago con la misma moneda Si te vas, te vas No vuelvas nunca más Ya sé que vas a llorar Cuando me extrañes Si te vas, te vas No vuelvas nunca más Ya sé que vas a llorar Cuando me extrañes Ya todo lo entiendo Pero está misteriosa Yo me quedaba en casa Pensando en ti que cosa Siempre te di tu espacio Te perdías por horas Hoy es que me doy cuenta Que siempre fui un idiota Pero cuando tú Quisiste remediar Era demasiado tarde Con tu película otra parte Pero cuando tú Quisiste remediar Era demasiado tarde Con tu película otra parte Y por eso Se le paga con la misma moneda Se le paga con la misma moneda Ahora le pago con la misma moneda Yo Se le paga con la misma moneda Tú no sabes qué Suena, 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 suena Suena la música Y lo que yo quiero Es bailar contigo, nena Pero yo no puedo No puedo Me dice yo no quiero Pero se complica Yo no entiendo por qué es tan Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo Ella no quiere bailar Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo Ella no quiere bailar Ella me gusta pero nunca me hace caso Ella me mira como si fuera un payaso Y aunque lo intente al final no tiene caso Dime qué paso, cuál es tu rechazo Why? Me ignora si te das la vuelta sin siquiera hablarme Pero dime cómo hacer para convencerle a usted Si yo quería hablarle, saludarle Conocerla bien Yo quería decirle que me encanta No se complican, yo no entiendo por qué es tan Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo Ella no quiere bailar Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo Ella no quiere bailar Nana, tú lo sabes, llevo tiempo tras de tía Y es que yo no entiendo por qué tú me tratas así Y yo, lo único que quiero es bailar Me ves te das la vuelta y te vas Le digo hola y ella me dice goodbye Le digo nena como tú ya no hay Dice que tiene novio pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo nena pero yo no puedo No puedo me dice yo no quiero Pero no se complica yo no entiendo por qué es tan Piki 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 Demasiado piki 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 Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo ella no quiere más No importa lo que dirán por una vez nada más Hay tanta química y no se puede evitar Y si tú quieres, si tú quieres le llamo aventura Dile a tu novio que soy tu primo Que esta noche nos vamos de rumba una locura Si tú quieres, si tú quieres le llamo aventura Dile a tu novio que soy tu primo Que esta noche nos vamos de rumba una locura Esta noche tú y yo nos olvidamos del mundo entero Porque yo quiero que nadie nos venga a molestar No importa lo que dirán por una vez nada más No hay tanta química y no se puede evitar Te desperté Yo sé que tú también, bebé, piensas en mí No estás con él Y yo solo aquí Pero esta noche tú serás solo pa' mí Y si tú quieres, si tú quieres le llamo aventura Dile a tu novio que soy tu primo Que esta noche nos vamos de rumba una locura Y si tú quieres, si tú quieres le llamo aventura Dile a tu novio que soy tu primo Que esta noche nos vamos de rumba una locura Estamos lentamente haciendo mil cosas indecentes Tú y yo sin él en tu mente Que no nos importe que piense, que diga la gente Si somos un paio de mentos Si no nombrase lo que dirán Por una vez nada más Hay tanta química y no se puede evitar Y si tú quieres, si tú quieres le llamo aventura Dile a tu novio que soy tu primo Que esta noche nos vamos de rumba una locura Y si tú quieres, si tú quieres le llamo aventura Dile a tu novio que soy tu primo Y esta noche nos vamos de rumba, una locura DJ Icarus ¡Dice! Me dibujo a un paisaje y me lo hace vivir En un bosque de lápiz se apodera de mí La quiero a morir Y me da en un lazo que no deja jamás Confundido de seda que no puedo soltar Lo quiero soltar, lo quiero soltar La quiero a morir Con ese cielo